¿Deseas comprar juegos con precios inimaginables y de calidad triple A? Ya es posible mediante Eneba. En esta plataforma encontraremos códigos digitales de lo que estés imaginando. DLC, juegos, software, suscripciones y points para tus juegos favoritos. Encuentra esto y mucho más usando nuestros códigos referenciales en la descripción. Aún no me creo lo que pasó. No, más de 12 horas haciendo una misión en Payday 2. Ya terminé la misión, borré la Sashu ya, no la quiero ver más en mi vida. Spoiler. Si no la lograba hacer, dejaba mi carrera de streamer. Chiquitito, streamer chiquitito, streamer... Streamer hormiga, dejémoslo como streamer hormiga. Streamer hormiga porque no es para nada relevante, pero... Pero puede llegar a servir en algún momento, tener una hormiguita en casa, como no. Le dejo la play ahora, con un pequeñita voz en off porque estuve escuchando tecno así... Tum, 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 tum. Tecno, buen, rico, sabroso. Y me lo pasé. Después hablo un poquito. Pero le dejo la repetición. Estoy muy desordenado, muy agotado. Mis ojos están mal. La cama atrás es ordenada. Después me tiré en la cama, así que... Me lo merezco. Me lo merezco y... Perdón por verme así. Que tengan... Bonita noche. Adelante video. Ahora que me doy cuenta, hicimos como 20 y tantas ahora. Porque acá... Eh... Jugamos un ratito lolcito. Después nos fuimos al payday. Acá fue full payday. Y acá... Fue donde terminamos. Hicimos más de 12 horas el robo. Literalmente. Vengamos acá. Acá ya estaba todo chato ya. Voy a poner la... La voz bajita igual. Porque acá estaba cantando, ¿verdad? Compran lo que quieras. Ah, te vas a matar los coros. Estamos jugando en desolación. La dificultad más complicada en esta misión. Acá hacíamos tipo speedrun porque... Teníamos que ver el spot y demás. Teníamos una visibilidad de 3. Teníamos la más baja que podíamos conseguir. Y alguna parte las voy a ir... Eh... ¿Cómo se llama esto? Poniendo en cámara rápida. Otras partes no. Por ejemplo, esta parte donde veo a los guardias. Cámara normal. La parte donde voy dejando las bolsas. Que sería como la última parte. Esa ya va a ir en... Máxima dificultad. Ahí agarramos 2 artefactos. Ahí agarramos el tercero. Me salieron bastante bien posicionados. Porque ahí me salió el tercer disco duro. Ahí tenemos 4. Estaba buscando. Y bastante complicado donde salieron. Y bastante complicado donde salieron. Porque tenía que ir, bajar, subir. Y no quería romper tanto las chapas de arriba. Después terminé haciéndolo igual. Porque al romper la chapa de arriba. Los guardias van subiendo. Es algo que me di cuenta en las 12 horas que estuve jugando a esta cosa. Así que eso. Ya tenemos 4 en 1 minuto. Bastante speedrun como lo estábamos haciendo. Bastante rapidito. Una trija radiada. Y acá un altaveo para cambiar la musiquita. Claro que sí. Ahí tenemos el guardia. Lo marcamos un poquito. Acá bajamos. Y vamos a revisar de nuevo donde estaba. Porque da lo mismo ver la cámara poquito. Si después te lo marcas solo. Perdón. Ya estoy dormido. Y todavía sigo ansioso. Porque bueno. Fue. Muchas veces intenté dejarlo botado. Intenté irme. Pero. Yo soy terco. No. Ahí agarramos el último. Ahora lo que teníamos que hacer era encontrar la bóveda con la caja fuerte. Y. Ah no. Teníamos que ir a reparar. Después de repararlo. Teníamos que bajar al computador. Y después encontrar la bóveda de la caja fuerte. Ir a buscar las bolsas de coca. Y listo. Como estaba diciendo. Muchas veces intenté dejarlo tirado. Muchas veces. Pero me dice no. No papito. Acá. Si no lo logro. Dejo de hacer stream. Ya estaba con esa idea tan metida en mi mente. En mi cabecita. Con que estaba apenas despierto. Miren. Estaba apenas despierto. Trijardeado. Trijardeado como un condenado. Claro que sí. Ahí marcamos otra guardia. Ahora lo único que nos faltaba era. La parte más complicada. Meter bolsas de cocaína. En una caja fuerte sin que no vieran los guardias que quedaban. Por encontrar los dispositivos. Es la parte más sencilla. Te lo puede mostrar la cámara. Puedes ir a Carlos. Tú siempre están en los mismos spawn casi. Así que ahí ponemos todos los dispositivos. Súper rapidito. Y ahí bajamos. Ahora tenemos que ir al ordenador de acá de. Este lugar. Y aparte las cámaras acá no había como un control. Un acceso a las cámaras. No había nada. Un controlador de cámara central que la podía ver. Y si lo matábamos ya no nos iban a molestar las cámaras. No. Las cámaras siempre estaban activas. Sea cual sea la puerta que abriéramos. Ya intentamos hacer eso y no. No funcionó. Y acá esta parte yo creo que la voy a poner un poquito más rápida. Porque los guardias estaban igual al full tracker. Se ponían en la puerta. Después subían. Después bajaban. Y me tenía los pelos de punta. Solamente la paciencia. Esto es únicamente paciencia papito. Nada más. ¿Y por qué abajo en los avatars aparezco dos veces? Y también a gusto que no eches. Porque estoy grabando encima. Y tengo el avatar acá. Así que lo voy a sacar de uno. Ahí. Si quieren un avatar así. O quieren alguno de Naruto. One Piece Dragon Ball. Pueden venir a mi streaming. Con cada follow se habilita un avatar nuevo para la personita. Y eso es lo que tengo ahora actualmente. La tiene a piscinas. Jung Satan. Y Augusto Tinochet. Son dos bots y yo. Un bot es del stream avatars. El otro es un bot que me crearon. Esta parte ya. Cuando agarramos el primer paquete de cocaína. Esto va a ser. Speedrun. Speedrun. Con la personita que estáis jugando. Que soy yo. Y también speedrun de camarita. Vamos a ponerlo más rápido. Lo que llevamos cuatro minutitos acá. Ya. Ya tenemos que recoger. Ya está. Me ha cenado ya. Bastante emocionado. No puede ser que sea tan bobo. Está escuchando una canción de Anuelo. Obviamente. Ahí. Mi cara de emocionado. Porque llegar. Llegar a los paquetes de cocaína. Como a tener el 30% hecho. Porque. Si no te pillaban. Estarían buenos spots. Y no matáis tantos guardias. Como me pasó de acá. Oh. Era sabroso. Y aparte. El spot de la caja fuerte. Ya vean también. Que era bastante rico. Así como había dicho. Ahora velocidad. Vamos a ponerla por dos nomás. Ahí avanzaba por acá. Oh. Tenemos que abrir. Y cerrar al tiro. ¿Por qué? Porque. Si ven un guardia. Y ve eso abierto. Aparte de los paquetes de coca dentro. Avisa. Y llama al tiro. Por el teléfono. Y no vamos a alcanzar. De. Bajar. Ver que no. Hay ganada bien. En la escalera. No. Así que. Mejor nos ahorramos el cacho. Y. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Fue bastante más tedioso. Y más lento. Pero se pudo conseguir. Papito. Todo se consigue con perseverancia. Es una enseñanza. Un video educativo. Que le vengo a enseñar a los días. A los niños. En los días de hoy. En los días de. Tristeza. Por lo menos para mí. Bastante triste. Perder. Tanto tiempo en un juego. Ahora que me dais cuenta. Que penita. Ahí ya no había tanta gente en el stream. Pero me llegó. Un raid de nueve personas. Estuvimos conversando con harta gente. Estuvimos dando consejos. Fue un video. Un directo. Bastante. Bastante bueno. Sobre todo para la comunidad. Porque estuvimos. Siendo como un tipo de consultorio. Dando. Consejo. Amoroso. Está súper entretenido. Si quieren ir a verlo completo. Aprovechen estas dos semanitas. El link en mi descripción. Como siempre. Y también. Ya saben. Pues compro sus jueguitos. Que. Para el video. No le quiero hacer spoiler. Pero para el especial. Nunca. Tengo un video con el Matías. Con el Inelosal Hacker. Que se va a grabar. En febrero. Se va a grabar. Va a quedar. De pana. Tenemos hasta. Incluso un guión. Nunca había hecho un guión. Para un video. Realmente para los cheatcast. Y no me funcionó. Pero ahora. Este. Tiene hasta. Los paneos de cámara. Que tienen que realizarse. Tiene. La indumentaria. No. La indumentaria. De elección. Si no. Sería como muy Traeger. Tenemos un montón de cositas. Ya. Preparadas. Tenemos los materiales. El dinero. Que se va a invertir. Va a haber un sorteo. Así que atento. Ahí también. Y eso. Un platito. Un poco más. Los dejo con. Este pequeño gameplay. Hasta que termine. Solamente con perseverancia. Se puede. Ese. Me enseñanza el día de hoy. Me voy a ir a acostar ahora. Así que. Que tengan bonita noche. Chau. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ahora voy a tomar un descanso de 30 horas me quedo con mi canal me quedo con mi canal